Luego de desarrollarse la segunda vuelta electoral, la Oficina Nacional de Produtos Electorales, OMPE, se encuentra en el proceso para contabilizar y computar los votos obtenidos por los candidatos presidenciales Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Para ello, la OMPE informó que las actas van llegando en distintas etapas. Las primeras actas en llegar a la OMPE son de los locales de votación cercanos. Luego sigue las actas de las áreas urbanas más alejadas del Perú. Luego continúan los de áreas rurales y las de jurisdicciones de la Amazonía. Esto debido a que su traslado es más complejo por el clima que presentan estos lugares, así como la geografía y el uso de aeronaves para trasladar estas actas. Finalmente, las actas provenientes del extranjero. Para ello, se prevé la llegada de valijas diplomáticas con el voto desde este martes. Si bien las actas aún siguen procesándose y contabilizándose, para elegir al nuevo presidente o presidenta del Perú, aquí te contamos cuándo tu voto es considerado válido, inválido o impugnado durante el conteo por los miembros de mesa. Tu voto será considerado como válido solamente si marca con un aspa o cruz dentro del recuadro del símbolo o foto del candidato elegido. En cambio, un voto inválido se considera cuando se vota con una marca que no sea aspa y cruz o se realiza trazos mal hechos sobre la casilla u otro espacio de la cartilla. Y un voto impugnado es cuando un personero observa una falla en la marcación de la casilla durante el escrutinio o conteo de votos. Este puede ser declarado fundado o infundado por los miembros de mesa quienes decidirán si es válido o no para su contabilización. Una vez que llegue estas actas a la OMP, este organismo electoral lleva su conteo en base a actas procesadas y actas contabilizadas, pero ¿qué significan estos? Un acta procesada es aquella registrada en el sistema de cómputo. Estas actas no necesariamente han sido contadas y estas se clasifican así. Un acta observada por estar incompleta, no contener datos, tener errores, ser ilegibles, no presentar firmas y otros hechos. Un acta con solicitud de nulidad presentada por personeros o un acta con un voto o votos impugnados. Estas actas observadas se envían a los jurados electorales especiales de cada circunstancia para que dichas observaciones sean resueltas. En cambio, una acta contabilizada son aquellas cuyos votos sí han sido incorporados al cómputo general de los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!